El esfuerzo diagnóstico es bueno, la evolución de la epidemia no es lo bueno que nos gustaría. De hecho, aunque hay comunidades autónomas que han mejorado, lo cierto es que a nivel global, a nivel general en España, la situación empeora. Un documento que nos da las opciones para poder actuar en todas las situaciones posibles, o en casi todas las situaciones posibles. Y eso lo estamos consiguiendo. No endurece las medidas, pero tampoco las suaviza. Lo que hace es dar las opciones suficientes para actuar de una forma un poco más homogénea en todos los territorios. Y teniendo en cuenta que siempre cualquier comunidad puede ir un poco más allá. Gracias. 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 Gracias.